¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 súper bien, súper emocionado. Muy contento, ¿no? Muy, muy contento. ¿Estás arrasando? Eso dicen, no sé. ¿Y por Europa también has estado? ¿Por qué países has estado? Bueno, fui a Francia, fui a Italia, fui a Suiza, fui a España, fui a Asia. ¿Era la primera vez que ibas a Europa? Sí, sí. Qué bueno que todo eso te lo paguen, ¿no? Sí. No, que te paguen por ir, imagínate tú. Sí, no, de verdad que ha sido un sueño hecho realidad. Empiezo mi gira allá aquí en Miami, en el Bank United Center, en la Universidad de Miami. ¿Cuándo va a ser? El 12 de febrero. ¿El 12 de febrero? Y un poquito nervioso, pero muy, muy emocionado, muy agradecido. De verdad que ha sido una bendición. ¿Y primera vez que vas a cantar en Miami, en un lugar grande? Sí, mi primera vez, sí. ¡Wow! Es decir, en la ciudad donde se creó toda la historia, donde se gestó todo. Oye, hace solo dos años, más o menos, eras un chico que iba a la escuela en el tren en Nueva York. Ahora ni coges tren ni vas a la escuela, ¿no? ¿Ha cambiado todo? Sí, ha cambiado todo. Pero, pero nada, muy agradecido. De verdad que ha sido una bendición y se lo debo todo a mi público, a la gente que, a la gente que me apoya. Y de verdad que todo es muy agradecido. ¿Y qué dirías tú que es lo mejor que sientes que te está pasando en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Los viajes, el concierto, los fans. ¿Qué es lo que más te tiene enamorado de este momento? Bueno, todo tiene su sacrificio, tú eres artista también, tú sabes cómo es. Creo que todo tiene su sacrificio, pero ha sido un sueño que yo soñé con eso toda mi vida, con escucharme en la radio, con verme en la televisión. Y de verdad que... Convete a ti mismo, no te aburres. Bueno, sí me aburro, pero fíjate que no me veo bastante en la televisión. No, no. Nunca me veo. Te ven otros. Tú sales, te ven otros. Pero, nada, y de verdad que es un sueño todavía, no me lo creo. Siempre... Si eres un chico criado en Nueva York, ¿por qué compones en español? ¿Por qué el español? Bueno, creo... Bueno, mis padres son dominicanos, siempre viajaba a la República Dominicana constantemente. Y quería ser parte de ese género latino, de ese movimiento latino. Creo que se necesita eso, ¿no? Y quise ser parte de la cultura latina, de la bachata. Y aquí estoy. Y has dicho que quieres enviar un mensaje positivo porque en el mundo, dices tú, la gente se está matando uno a otro. ¿Quieres decir en el mundo de la música o en el mundo general? No, creo que en el mundo general. Creo que la gente necesita esperanza y quiero enviar ese mensaje, que así como mismo lo hice yo, puede hacerlo cualquier otra chica, cualquier otra chica. Y que todo es posible. Incluso Lazarito, ¿tú crees que puede ser un príncipe de la bachata? Todo el mundo. Sí. ¿Te parece la bachata o alguna música más redonda? No sé, no sé, depende. Bueno, Prince, tenemos aquí una persona que como tú sueñas también con ser una gran, bueno, tú ya lo has logrado, con ser una gran estrella de la música. Él tiene una condición un poco complicada porque tú te has metido en la bachata, pero la bachata es de la tierra, de tus padres. Este hombre quiere ser cantante flamenco, pero es ruso. Es decir, es bien complicado eso. Le cuesta meterse en el mundo del flamenco, pero tiene mucho ímpeto, muchas ganas, y él se hace llamar Serguéi el Niño de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Dame un beso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dame un beso! No, que a nosotros no nos gusta, los latinos no nos gusta esto. Es un beso normal, es un beso de lengua, es un beso como nosotros los rusos sin lengua, un beso de hombre, de camaradería, de hermano, entonces dame un cacalieto, un piquito. Siéntese, por favor, si, mira, aquí, mira, aquí, mira, Nueva York, Dominicana, bueno, ¿a qué se debe tanto entusiasmo? Lo veo feliz, lo veo eufórico. Alexa, no me lo vas a creer. Alexis, por favor. Alexis, no me lo vas a creer. Para que sepan todos, me van a contratar para cantar. ¿Dónde? Esta dominga. ¿Dónde? Dominga. En la mediotiempa de la Superbola. En el estadio de los Cowboys en Arlington, Texas. Yo tengo entendido que la que va a cantar es Cristina Aguilera, que va a cantar el himno, y que Bright Guy Peace va a cantar en el intermedio. Nadie ha dicho nada, sé qué, ni nada. Alexa, es que no lo sabe nadie. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Primero estoy yo, canta Cristina Aguilera, canta el himno, después voy yo, canto, hago lo que quiero hacer, que te va a gustar, y después canta Black IP. ¿Qué va a cantar usted? Voy a cantar el gran éxito, El Muñequito Quiere Bailar. Qué bonito, qué orgullo me da, que aparte usted se haya dado a conocer en mi programa y ahora llegue a la... Te agradezco mucho, te agradezco mucho, Alexa. Y tú, Rolls Royce. Prince Royce. Prince Royce. No, Prince es otro cantante. It's Rolls Royce. Ok. Te voy a dar una pista, te voy a dar cómo puedes entrar, te voy a aconsejar cómo puedes entrar en el mercado ruso. Oh, mira, muy interesante. ¿Qué tienen que hacer para entrar al mercado ruso? Es muy fácil, muy sencillo, grábatelo en la mente. Sí. Adi, y teñeza tu voz, que acuole en la próxima, te busco en la calle, te les viene genial. Eso es primero. Dubá. Dubá, segundo, otro consejo. No, no me haces tu voz, no me haces tu voz, no me haces tu voz. No me haces tu voz, no me haces tu voz. Nunca. No me haces tu voz. Nunca. No me haces tu voz. No me haces tu voz. Muy importante, grabate eso, grabate eso. No, graba eso. Tres, tres. Tres, tres también. Me haces tu voz, me haces tu voz, ¿qué te rapido? Nunca, never. Cетыre. Ok, chatina. Davide no escucha, además yo te veo y no vas a dos. Y el último? Lo más importante, lo más importante. Sí. Siempre sacudate la. ¿Qué es eso? ¿Qué dice usted? Por favor. Alexa, la nieve, la nieve. Da buena suerte. Te sacude la nieve con la mano izquierda y te da suerte. Bueno cántale ahí para que... Le voy a cantar. ¿Sabe qué es eso? El muñequito quiere bailar. Está sorprendiendo, no, Alexa. Pon un beso, no, un beso. No, 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 no. Maestra, maestra. Tabari, Tabari, el muñequito quiere ir a bailar. Tabari, Tabari, hasta Leni quiere ir a gozar. Estaba allá en el Kremlin, cansado de descansar. Cuando sonó la rumbita, Leni se puso a bailar. Porque el señor el flamenco se baila en Moscú y en Kiev. Cuando tú escuches la rumba, tú vas a mover los pies. Tabari, Tabari, el muñequito quiere ir a bailar. Tabari, Tabari. Tabari, Tabari. Tabari, Tabari, Tabari. El muñequito quiere ir a bailar. Tabari, Tabari. El muñequito quiere ir a bailar. Mira, Alexa, mira, muñequita. Se parece a Pinocha. Una mezcla de Leni con Pinocho, sí. Pero es lo mismo. Leni era tremenda mentirosa. Bueno, ok. Bueno, maestro. Les deseo muchas veces en la Super Bowl. Nos vemos el domingo. El domingo. No, no, pero Prince Roy, el día 12. El día 12 en... En el Bank United Center. Bank United Center en Miami. En la Universidad de Miami. ¿Sabe cómo se dice eso, ruso? ¿Cómo se dice? Debellez un auto stripit, o cocuño en ese día para tu febrero. Ok, 12 de bolero. No se lo pierden. Y a la vuelta de la policía estará con nosotros dos grandes cantantes, dos maestros, lo dije, de bolero, Malena Buque, Mundito González, y los niños los trabajemos.